mire mi gente gracias a dios agarre este y otro que viene más allá abajo estos pescados están limpios ya lo estuve revisando y no tienen gusano agarre otros dos más otro otro más digo pero estaba estaba lastimado tenía tenía gusanos y pues así no mi gente si no no se puede miren les voy a compartir con qué pesco le mire es este señuelo muy efectivo que ha agarrado un montón de pescados con este pero este otra cosa que les quiero decir esto mire les muestro mire ese carretito que está ahí ese lo tenía guardado en la mochila y éste no lo estaba usando porque compré otro le voy a mostrar ahorita ahorita les muestro el otro que compré el otro carrete y éste no porque nomás para que éste para compartirles miren este otro carrete estaba usando yo no sé mi raza cuál es el cuál es la diferencia o cuál es el cuál es la clave aquí pero ya lo llevaba usando como tres horas y pues nomás nada y éste lo cambié puse aquel otro en la caña bien y enseguida mi gente a trape ese que anda ahí nadando mírenlo si lo alcanzan a ver ese hay señor se me andan yendo ese ese que anda ahí y el otro que está más abajo este fue el primerito que agarré agarré otro como les digo pero tenía gusanos y por la mera verdad si no se me apetece comerlo bueno mi raza les comparto un poco de mi deporte este está mi pasión es aquí me olvido de todo en este en estos lugares solo aquí no no hay nada y no hay ruido no hay nada más solamente la la naturaleza los animalitos que cantan y pues aquí mato el estrés de cada día del trabajo de mi día a día pues aquí me vengo a relajar tranquilo sin nada que sin nadie que te moleste bueno mi raza feliz día bendiciones que dios me los bendiga y me los cuide siempre dicen que dios siempre da lo necesario y pues yo ya llevo dos y eso es el lonche del día feliz día camaradas bendiciones